Mi querido barrio Es muy temprano en la mañana. Apenas el sol aparece. Y Romina con mucho entusiasmo va y viene. Temo que se tropiece. Trae tijeras, cartones y muchos colores. ¿Qué haces, Romina? ¿Por qué tanto desorden? Estoy haciendo una maqueta para un trabajo del cole. Quiero que todos conozcan mi barrio con su bodega y su parque lleno de flores. Muy bonito, Romina. Por tu creatividad quiero felicitarte. Te encanta tu barrio, se nota al instante. ¡Oh! Allí está el paradero con su señal correspondiente. También un paso de cebra y un pare para evitar accidentes. Veo que has puesto muchas banderas en techos y paredes. Mi barrio está de fiesta. Quiero que sepan que estamos alegres. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué ensucias el parque y la vereda? ¿Y por qué tantos autos? ¿Pusiste dos encima de la cebra? Sí, de verdad que es una pena. Mi barrio es muy bonito, pero casi nadie respeta. Mira, aquí hay una advertencia. Y siempre se estacionan. No hay diferencia. Yo no entiendo. ¿Ves los tachos? Todos ubicados con astucia. Pero pocos los usan. Y tienen basura dejando toda la calle sucia. Tampoco usan el paradero. No siguen la señal. Ni es muy peligroso. Nadie cruza por el paso peatonal. Este pare no lo obedece ni el que va en bicicleta. De verdad, quiero que eso se vea en mi maqueta. Porque quiero que conozcan mi barrio. Y vean con asombro como algo tan querido por ignorar las normas se vuelve tan riesgoso. No siempre fue así, me dice mi papá con enojo. No podemos convivir si todos lo hacen a su antojo. Y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Por eso hice esta maqueta. Porque me preocupa el futuro. Gracias, Romina. Encontrarás apoyo, no lo dudo. Hoy en todo el Perú hay niñas y niños que con orgullo se esfuerzan por lograr propósitos como el tuyo. Por mi parte, los invito a cumplir las normas con esmero. Compartan este mensaje. Es mi deseo sincero.